9 y 37 de la mañana de este miércoles 28 del mes de marzo. Estamos en los últimos días de la cuaresma, en vísperas prácticamente ya del domingo de Ramos y muchos son los actos que han ido jalonando y que jalonan la cuaresma gatitana. Uno de ellos es un acto que cumple este año su tercera edición, enmarcado dentro de lo que es el programa ambicioso, programa Música en Cuaresma, que lleva a cabo la Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz. Hace tres años se puso en marcha precisamente a iniciativa del invitado que está sentado ahora mismo en la mesa, que propuso la celebración de este acto del que vamos a hablar durante estos próximos minutos, a incluirlo dentro de Música en Cuaresma, y que es el concierto Antología de Marchas Procesionales de la Semana Santa de Cádiz. Una antología histórica, hay que decir, son marchas que no son las que popularmente conocemos, unas sí, naturalmente, otras no. Y es una labor de investigación que José Manuel Ruiz, cofrade, gaditano y además profundo conocedor y estudioso de la música profesional de nuestra ciudad, yo diría que del ámbito de la provincia, pues en un trabajo de mucho tiempo se ha encargado de bucear, de investigar en el Archivo Municipal Histórico de Cádiz, sacando auténticas joyas, encontrando muchas joyas que se están poniendo en valor poquito a poco. Esta es la tercera edición que este concierto se lleva a cabo, que va a tener lugar pasado mañana, viernes de Dolores, día 30, a las 9 de la noche en el Gran Teatro Falla de nuestra capital. José Manuel, muy buenos días. Muy buenos días, Guillermo. Encantado de saludarte, de que hayas venido, porque sé que la mañana para ti es complicada. Es un placer. Muchísimas gracias. ¿Cómo se te ocurrió, José Manuel, hacer, porque esta es la tercera edición del concierto de antología profesional de la Semana Santa de Cádiz, de poner en valor marchas que forman parte de la historia propiamente dicha de la Semana Santa gaditana, la mayoría de ellas desconocidas, que no sabíamos que existían en el Archivo y que tú, pues poco a poco, has ido buscando, sacando e investigando sobre ellas? Porque ha sido un trabajo muy arduo de mucho tiempo, ¿no? Efectivamente, Guillermo. Ya hace tres años, como tú muy bien dices, que empezamos con este trabajo. Esto fue una, yo llamaría casualidad. Yo empecé a bucear por los periódicos de prensa de ámbito local, sobre todo, mirando las marchas estas que se habían perdido, desaparecidas, y bueno, por lo menos para intentar recabar algunos datos históricos de marchas desconocidas por propias cofradías gaditanas, que se tenían, pues, perdidas. Entonces, pues bueno, dio la casualidad de que, preguntando en el Archivo Municipal de Cádiz, pues había el fondo de la banda municipal, extinta banda municipal de Cádiz, y a partir de ahí, pues, empezaron a aparecer, pues, todas estas marchas de entre el XIX, siglo XIX, primeros del XX, y ya mediados del XX también, que, bueno, que muchas cofradías, pues, de Cádiz, y algunas que no estaban dedicadas a cofradías, porque recordemos que las primeras del siglo XIX no estaban dedicadas a cofradías, sino que eran marchas muy, no sé, con títulos tan generales como, no sé, como generalistas como El Llanto, La Soledad, La Guirnalda, nombres que no identificaban una cofradía, pero eran las primeras composiciones que, junto, por ejemplo, con marchas de ópera, como Jone, u otras a personajes ilustres, bueno, pues se tocaban detrás de los pasos en los desfiles profesionales. Porque además hay una cosa de la que tú, por así decirlo, casi te sirvió como referencia, y era que en el siglo XIX, por ejemplo, Cádiz era una importantísima plaza militar, y por tanto las mejores bandas de música, los mejores músicos, estaban en Cádiz destinados, y aquí se compusieron y se interpretaban esas marchas de músicos que después, al marchar a sus lugares de orígenes, bueno, pues no, ya quedaban aquí, se quedaban en Cádiz concretamente. ¿Te sirvió eso para tirar de ahí? Sí. Mira, te voy a comentar una cosa muy curiosa, Guillermo, para que veamos el último tercio del siglo XIX, lo importante fue en Cádiz. En la Academia de Santa Cecilia, si miramos la relación de profesores y alumnos, tenemos de que López Guarrán, Broca y Jerónimo Jiménez le daban clases a Manuel de Falla. Con eso lo decimos todos. Es decir, que a partir de ahí, pues vemos de que la importancia y la riqueza en el aspecto cultural, musical, que tenía ese último tercio del siglo XIX, bueno, sirvió no solamente para marcha, para cofradía, sino para hacer otro tipo de obras que se dedicaron a Cádiz y que ya digo, están perdidas, y bueno, y que poco a poco vamos dándole la luz. Sobre todo, y el más representativo de todos, el bardo López Guarrán, del cual pues tenemos la joya de piedad, de esperanza y caridad, y otras que han ido apareciendo y que no se conocían, y que el mismo Gutiérrez Juan, cuando el director de la manda municipal de Sevilla, encontró en el Palacio Real de Madrid. Es decir, que fíjate hasta dónde llega la importancia. De marchas compuestas, muchas de ellas, dedicadas a vocaciones de nuestra capital en concreto, y otras muchas que de tipo genérico se han ido adoptando. Muchas veces desconocíamos en Cádiz que estuvieran dedicadas a la Semana Santa de Cádiz. Efectivamente. De momento, dedicadas a Cádiz, pues tenemos ya la marcha fúnebre que se interpretaba por parte de la marcha fúnebre que le hizo el Damián López Sánchez a la cofrida del Nazareno, sobre 1893 aproximadamente. Tenemos otra también, al Cristo de la Humildad y Paciencia, obra de Gálvez, instrumentada por Enrique Matute, que fue otro importante director de la, bueno, en ese momento, la Banda Educación y Descanso de Cádiz. Y, bueno, y otras como, por ejemplo, del Maestro Escobar, que también están allí, que poco a poco van a ir dando la luz. Por ejemplo, Auxilio en Cristiano Oru, dedicada a la Hermandad de Salesiano, también está allí para rescatar. Y algunas otras, que poco a poco le vamos dando cabida. Están todavía apareciendo cosas en el archivo. Bueno, ya apareciendo prácticamente, ya es complicado. Pero, bueno, esto se trata de que el archivo, hay muchas cajas que están todas mezcladas y se trata de intentar conseguir el número mayor de partituras para que se pueda interpretar en la calle, porque muchas de ellas, el problema es que no están todas las partituras completas. Lo que están son las partichelas que interpretaba cada instrumento en la calle y muchas de ellas se han perdido, se han deteriorado. Y, claro, estamos hablando de muchos años y demasiado se han conservado en el archivo, que gracias a esto, pues, por lo menos tenemos esta oportunidad de volverla a escuchar. Porque esto se trata de volverla a escuchar. Se podrán recuperar después los repertorios, no, pero por lo menos que quede constancia de que esto estuvo en su día y que, bueno, que es parte de la historia del patrimonio cofrado. Y es curioso, particularmente, la historia de algunas de las marchas que se han ido encontrando y que se han ido interpretando su propia historia. Han sido curiosas, cosas que fueron prácticamente efímeras. Quiero decir, se compusieron, se interpretaron un par de veces, a lo mejor, en algunos casos y ya no se volvieron a escuchar más. Bueno, en algunos sí se ha dado. Y en otros, por ejemplo, como el caso de Fe, Esperanza y Caridad, cuando muere López Guarrán, en el entierro, se le autoriza de que en el funeral se le interprete piedad y fe, esperanza y caridad. Y todos los miércoles, ceniza, la marcha se seguía interpretando en Madrid, en el Palacio Real, recordemos, hasta prácticamente 1920 y tanto que se pierde la pista. Es decir, estamos hablando de una marcha que se le dio una repercusión. Hay otras, por ejemplo, que claro, estamos hablando de que no es como ahora, que lo tenemos todo digitalizado, lo tenemos todo por internet y que van pasando marchas de unos directores a otros, ¿no? Y prácticamente lo tenemos todo ahí, ¿no? Sino que algunas marchas, como no fueran de director en director, pasando por los regimientos, esas marchas se perdían. Claro. Entonces es el problema que se ha encontrado, ¿no? Que muchas ya se pierden. Otras, por ejemplo, como el caso de una marcha fúnebre que se le dedica a la hermandad del Ezehomo, que no hay, pues está en paradero desconocido, como me comentó el hermano mayor de la hermandad, Juan Antonio Ramírez, si no me equivoco, me comentó que esa marcha ha desaparecido del archivo. Es una huella, un perdón, un hueco que se ha quedado ahí, un puzlesis que no se podrá completar nunca en la vida. Es una pena. Es decir, que unas se han perdido porque no se le ha dado importancia, otras, sin embargo, se han mantenido por el paso de los años, pero recordemos que tenemos una etapa muy importante y decisiva, que es la parte de la guerra civil y demás en España, que ahí se pierde mucho patrimonio musical. Y puede ocurrir, José Manuel, como ha ocurrido, por ejemplo, con documentos que hacen referencia a muchas cofrarias de Cádiz, que en algún domicilio particular, en algún sitio de alguna familia de esos antepasados, pueda aparecer o pueda haber algún legajo, alguna carpeta, que contenga precisamente partituras de alguna de las marchas que todavía no se han descubierto. Pues podría ser. Eso siempre, ya las más antiguas es muy difícil que aparezcan. Es complicado. Es muy complicado porque ya si esa generación no se ha encargado de pasarlas al archivo de alguna forma o de donarlas y demás, pero bueno, a mí se me da el caso, muy curioso, de que hay una marcha de Antonio Escobar dedicada a la hermandad de lágrimas, que la tiene, porque se la hizo a un gaditano, y esa la tiene el gaditano en su casa. Y bueno, yo creo que es patrimonio suyo, por supuesto, pero yo creo que debe de compartirlo con la hermandad y que vuelva a sonar, ¿no? Por supuesto. Todas estas marchas, José Manuel, que tú durante años has ido encontrando, investigando, catalogando en el Archivo Histórico Municipal de Cádiz, forman parte ya, ya están perfectamente catalogadas y clasificadas del propio archivo, que pertenece al patrimonio de la ciudad. Efectivamente. A mí yo le pedí al director del archivo, Antonio Castillo, también sabe todo el tema este, perfectamente, que yo esté intentando catalogarlo en la medida de lo posible, y bueno, esto es una labor que de momento llevó tres años, ya te digo que el problema ya no es el que aparezcan más o menos composiciones, ya más o menos se tienen determinadas las que hay, pero que por lo menos cada una estén clasificadas, que estén todas con nombres, apellidos, algunas referencias, atribuciones que se le pueden hacer, que por lo menos yo pienso que no van muy descaminadas, y que por lo menos mi aportación, ya cuando esté terminada la catalogación, yo creo que ya está hecha para un futuro, y eso es patrimonio del archivo y patrimonio de Cádiz. Y tú le propusiste precisamente a Antonio Castillo, al teniente de alcaldesa, delegado de Cultura, hace tres años, el incluir dentro de música en Cuaresma, este concierto, estos conciertos de antología de la música profesional de Cádiz. El primero se celebró en la iglesia conventual del Carmen, concretamente en el año 2010. Allí fue ese primer concierto de un éxito rotundo. Fue además en estas fechas, más o menos, a dos o tres días del Domingo de Ramos, y fue un éxito ese primer concierto. Efectivamente. Bueno, tú has conducido los tres. Los tres, sí. Hemos tenido la suerte de que tú hayas conducido. No, la verdad es que... Y bueno, sí, pues no fue tanto por parte mía como con colaboración de Antonio Castillo, que él mismo vio de que era algo importante, era algo distinto. En música en Cuaresma, Antonio Castillo está muy, muy... Tiene una cosa en la cabeza muy clara, que es que debe de intentar darle un valor añadido, que no suene lo de siempre. La música siempre estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Para eso están los conciertos que organiza las cofradías, sino que la música de Cuaresma tiene que tener algo más, ¿no? Entonces, bueno, cuando apareció esto, pues él vio de que teníamos un filo muy importante para relanzar este tipo de música. Tenía una gran repercusión a nivel Andalucía, porque en foros de música profesional y demás, pues ahora mismo Cádiz está prácticamente a la cabeza por todo esto, ¿no? Es decir que... Y, bueno, y claro, Antonio Castillo y yo, pues, estuvimos de acuerdo en hacerlo. El primero fue este que tú bien comentas. Del maestro de la banda del maestro dueño. La maestro dueña fue la primera. Y, bueno, y ahora, pues, estos dos últimos años ha sido la banda de Enrique Galán, que, por cierto, también condujo muy bien también el pregón de la Semana Santa, la interpretación de las marchas. Y, bueno, yo creo que el acierto por ahora es pleno y yo espero de que este próximo viernes, pues, tengamos afluencia. Se sabe que es un día complicado. El Vienes Dolores y muchos actos cofrados y demás, pero yo creo que es un concierto distinto, adecuado para el día, un día de mucha devoción en Cádiz y que, bueno, son marchas que, de alguna forma, pues, nos van a hacer sentirnos ese sentimiento religioso de un Vienes Dolores y, bueno, ese recogimiento que, bueno, que debemos tener. Por supuesto. El pasado año fue en la iglesia de la Parroquial de San Lorenzo, ya con la banda del maestro Calán de Rota. Otro concierto que fue un auténtico éxito, lleno absoluto, por completo. Y pasado mañana viernes, en el Gran Teatro Falla, en el que también seguro que se va a llenar con ese concierto nombres de marchas que no vamos a decir cuáles son, porque son una sorpresa, evidentemente, para todos los que quieran acudir. La entrada solamente cuesta tres euros. Tres euros. Solamente intentamos sacar los gastos para que no nos cueste nada. Y, bueno, yo creo que la... No digo irrisoria, pero, bueno, muy simbólica. Simbólica. Vamos a dejarlo simbólica. Asistir a un concierto en el Gran Teatro Falla, con lo que se supone, no es el broche de oro, ni muchísimo menos a Música en Cuaresma, porque continúa hasta el próximo Viernes Santo, que, por cierto, tengo que decir que ha habido dos platos fortísimos dentro de lo que es el programa Música en Cuaresma. El domingo, La Pasión San Juan, de Virelai, y el lunes, si no me equivoco, fue también el Requiem de Mozart, concretamente, y las colas estaban formadas desde las cinco de la tarde en la catedral para asistir a un éxito rotundo, lo cual denota y demuestra el interés que existe por la cultura y por la música en nuestra capital. Y no va a faltar, me imagino, que el viernes en el Gran Teatro Falla. Un programa compuesto de dos partes, de cuatro marchas cada una de ellas. Repito, que van a ser sorpresas las que va a haber, porque vamos a escuchar cosas realmente maravillosas, más ese añadido que siempre hay al final de regalo que la banda hace al público, ¿no? Efectivamente, los vices que le llamamos y alguna cosita más que pueda haber, que, bueno, esperemos que se pueda cerrar perfectamente y que pongamos el broche de oro anterior al domingo de Ramos. Solo proponemos eso. Yo estoy convencido de que sí, de que la cita es pasado mañana, Viernes de Dolores, un día muy significado, muy marcado dentro de lo que es la cuaresma, nueve de la noche en el Gran Teatro Falla. O sea, a ese precio, repito, irrisorio, que son dos cafés, es un café prácticamente de tres euros para disfrutar en el Falla de esta música. ¿Que se pueden comprar dónde las entradas, José Manuel? Pues las entradas tienen varios puntos de venta. En el casco antiguo tenemos, por ejemplo, bueno, el Gran Teatro Falla, que ya se están vendiendo desde hoy mismo, puede recogerle al que quiera. Tenemos el Café Bar Piano, tenemos la Cafetería Mónaco, tenemos el Bar El Cañón y en la parte de Puerta Tierra Estramburo, pues tenemos el Café Bar Santo Tomás y el Frutos Ecos de un cofrade galetano bastante conocido también, Frutos Ecos Pumuki, que también pues ahí frecuentan muchos cofrades y también lo hemos puesto como punto de venta. Pues en cualquiera de estos puntos, y el mismo día del concierto, pasado mañana, hasta poco antes de comenzar, se pueden comprar esas localidades. Que estoy convencido de que además solamente son localidades de butaca y palco las que se ponen a la venta. Exactamente. Con lo cual yo creo que se va a llenar el teatro seguro, seguro se va a llenar por completo. Con la banda de música del maestro Galán, que va a ser la que por segundo año consecutivo, y repito, un concierto enmarcado dentro del ciclo Música en Cuaresma que organiza la Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento. Es un broche, este sí concierto sí que es un broche a la Cuaresma desde el punto de vista cofrade. Quiero decir, hombre, hoy hay otro concierto también muy importante en el Falla, que es el que organiza tradicionalmente la tertulia cofrade al palo, a beneficio de Gerasa. En este caso concreto, como bien decía José Manuel, se trata únicamente de cubrir los gastos que origina un concierto de estas características y en el Falla nada más y nada menos. Efectivamente. No tiene nada que ver uno con el otro, son marchas distintas, es otro tipo de... El tertulio del palo tiene ya su labor durante años y bueno, tiene su nombre y este, pues bueno, poco a poco se va haciendo un nombre y bueno, la apuesta del Falla del concejal Antonio Castillo ha sido bastante fuerte y bueno, él cree que tiene que tener la importancia que requiere el acto. Ah, bueno, lo va a tener. Y el concierto tiene además, va a tener la banda de música, va a tener las marchas que las lleva ya tiempo preparando el maestro Galán, porque son marchas que se... No, tú me corriges, dos creo que se estrenan completamente, me parece, o dos o un... Correcto, dos. Dos se estrenan por completo, no se interpretan desde cuándo, desde 1800 y algo. No, una de ellas, yo no tengo constancia que se haya interpretado nunca y es así, te comento, de que el maestro Antonio Escobar Pereira se la dedica a su tío y es sobre motivos de marcha de su tío, su tío recordemos... Esa no se ha interpretado nunca. Yo que yo sepa, puede ser que a lo mejor el maestro la haya interpretado a la calle, pero no tengo constancia en diario de que se haya interpretado. El maestro Eduardo Escobar, que recordemos fue el director de la Banda Municipal de Cádiz, muere en el 42-43, con lo cual estamos hablando de que lo mismo la marcha se haría sobre esos años, no tiene constancia, no pone el año cual se realizó, pero yo creo que esa marcha no se ha interpretado y la verdad es que es sobre los motivos de obras o piezas de su tío, como reza la partitura, con lo cual hay una parte que por ejemplo llevará la parte de Feomo y demás, cosas muy curiosas. Muy curiosas, por eso digo que hay dos que no se han interpretado, son estrenos, no se han escuchado, al menos digamos que en la época contemporánea no recordamos que esas marchas se hayan escuchado, lo cual es una oportunidad y como digo, de esas ocho marchas que forman parte del programa, más la que la banda en los vices quiera regalar, hay otra parte que tampoco vamos a comentar pero que va a ser también una bonita sorpresa en cuanto a espectáculo, ¿no? No se dice que. No, no, no. Pero yo les recomiendo que no se pierdan el concierto porque va a ser muy, pero que muy bonito, un concierto muy enmarcado y muy propio para un viernes de dolores, estamos en las postrimerías ya prácticamente de la cuaresma. ¿El concierto va a tener continuidad, José Manuel? Yo espero que sí, el concierto de marchas profesionales gaditanas y el abanico que tenemos muy grande. Es decir, yo no solamente catálogo de marchas gaditanas las que están dedicadas a cofradías de Cádiz. Marcha gaditana es todo lo que hemos tenido anteriormente y cuando no tenían referencia a imaginería y demás, pero que eran marchas que se interpretaban en nuestra Semana Santa y que nosotros las podemos dar en valor, que igual que aquí se ha podido interpretar en toda España, pero que son marchas que no se conocen, pues yo pienso que es un patrimonio también que nosotros damos a poner al público en general, al cofrado en general, nacional, porque ya nos hablamos porque la Semana Santa es nacional y que bueno, son para mí parte de la historia de Cádiz. Ese tipo de marchas, esas marchas antiguas, hablamos del siglo XIX, muchas de ellas durante estos tres años, dos concretamente, a falta del concierto del viernes, son marchas que se pueden interpretar detrás de las imágenes de los pasos de nuestra Semana Santa. Presupuesto, totalmente. O la dificultad que tienen por aquello de cómo fueron compuestas. No, 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 para nada, ha cambiado, porque claro, el compositor de antes bebía del clasicismo, del romanticismo de la época, estaba más influenciado por la música clásica de aquellos momentos, de las óperas y demás, tenía un oído musical distinto al de nosotros y otra forma de ver la música. La música evoluciona sobre todo a raíz de López Farfán, que es el que de alguna forma hace el boom y bueno, cambia totalmente el tema de las cornetas en casi todas y bueno, y ya después le sigue Gámez La Cerna, Pedro Morales, y bueno, que de alguna forma son los referentes. Pero estas marchas se pueden interpretar totalmente. Que hay marchas, algunas de ellas, muy pocas, de que llevan algunas cosas como pueden ser unos retardandos y demás, pues esas cosas pues no se hacen en la calle. ¿Por qué? Porque a lo mejor el autor cuando las hace estaba pensada para que en un concierto si se quisiera hacer un retardando, que a lo mejor puede ser de que el compás de la marcha pues dura un poco más y para el cargador puede ser más dificultoso, por decirlo de alguna forma, no técnica, sino para que se comprenda, pues a lo mejor el pie se le podía al cargador, pues no se hace el retardando, el retardando este, ¿no? Son connotaciones musicales que, bueno, que el director de la banda pues lo hace para que no lo hagan en la calle o lo hagan conciertos si se quiere hacer, ¿no? O sea que no tienen por qué ser marchados exclusivamente para conciertos, también para la calle. Efectivamente. Por supuesto. No, son para la calle totalmente. El tiempo de marcha, el tiempo de marcha, eso está claro. Eso es evidente, eso está claro. Y además, las marchas profesionales tienen su origen en las marchas militares. Efectivamente. Que es así. Desde un tiempo a esta parte, bueno, desde un tiempo a esta parte, las edades de la gente contemporánea, por así decirlo, pues nos hemos quedado un poquito, o todos nos hemos quedado, López Farfán, en Vidrié, en Marbizón, mucho más recientemente, en Abel Moreno, etcétera, etcétera. Se ha compuesto mucho y de forma casi continuada durante los últimos años, pero también es bueno que ambas cosas se compaginen, quiero decir, lo que se compone nuevo, muy buenas marchas, pero también adaptándolo o teniendo también como referente todas estas marchas antiguas, que son un auténtico tesoro que tenemos aquí también, ¿no? Todo es compatible dentro de un callejero musical, me refiero. Yo pienso, y bueno, estas son palabras más o menos que yo leí en algún artículo, pero no recuerdo muy bien de hace ya muchísimos años, que hay que intentar rescatar o no olvidar lo del pasado, mirar por el presente, pero siempre teniendo en cuenta de que el futuro que tenemos que dejar debe de ser algo, es decir, hay muchas marchas que están saliendo y marchas que no tienen una calidad musical, importante, a nivel de instrumentación y demás, que bueno, que yo pienso de que, no es que no deberían de tener su lugar, yo no pienso, nunca digo eso, pero que hay otras marchas que se merecen más el hueco, yo ya no hablo marchas del 19 o no, yo digo de que cuando se hace un callejero, cuando se hace un repertorio por una cofradía, se debe mirar que la música que debe sonar siempre es para la imagen, eso es lo que tenemos que tener presente, no es para el cargador, el cargador es una parte más de todo el recorrido, de todo el cortejo profesional, pero una parte que no tiene ni más valor ni menos valor, ¿y por qué se da tanta importancia últimamente a que la marcha tiene que ser para el cargador? Son modismo, en la Semana Santa el cargador antiguamente sabes de que no era tan bien mirado como ahora, el cargador ha pasado de primera categoría a superior categoría si cabe, y bueno, todo prácticamente lo ha hecho el cargador, el repertorio de marcha, ya se la está dando cuenta, la junta, de las cofradías, las hermandades que ellos tienen que poner su granito de arena, y que lo más importante es que la música que suene debe ser, como te repito, para la imagen que es la que tiene la importancia ese día, el cargador es una parte más importante, puede tener su coreografía, no digo que no, pero bueno, siempre mirando porque se acorde con que no se parezca más a un paso doble que a una marcha profesional, que tiene que tener una motivación religiosa. Está claro. Tú has colaborado, bueno, no solamente en este concierto que es una idea tuya, la de la antología profesional de las marchas de Cádiz, tú has colaborado en muchos conciertos que se han celebrado, algunos de ellos ya, y los que quedan por celebrarse, en muchos lugares también. ¿En qué conciertos has colaborado? Bueno, este año te puedo hablar, yo no me voy a remontar atrás, pero este año para mí ha sido un gran honor. Bueno, también años atrás, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, que yo ya voy a dejar un poco lo de años atrás y bueno, sobre todo este año para mí ha sido un gran honor poder haber llevado junto con la hermandad del Santo Entierro y con la banda de Pedro Álvaro Hidalgo el concierto de homenaje a los 150 años del nacimiento de Fon Fernández de la RAN, músico sevillano, que bueno, ha sido Cádiz la única ciudad que le ha hecho un homenaje, curioso. Y por otro lado, para mí también ha sido otra cosa muy importante el concierto que llevó a cabo la cofrida de Sanidad, que fue el de las marchas de Simonónica que fueron rescatadas de diversos puntos de España también por la banda Solada de Cantillanes con la cual estoy colaborando a medida de lo posible porque es una banda que apuesta fuerte también por algo distinto, ¿no? Es decir, saliéndose un poco de lo normal, de la línea, intentando buscar cosas que bueno, que de alguna forma tienen su otra gente y es historia. ¿Va a la par, bajo tu punto de vista, José Manuel, el hallazgo y la puesta en valor de marchas antiguas con agrupaciones, con bandas de música que poco a poco también van surgiendo, o no? ¿Va por delante las bandas de música por encima de las marchas o las marchas por encima de las bandas de música? Quiero decirte, tú estás investigando mucho en cuanto a marchas, pero tenemos bandas, muchas bandas buenas en la provincia de Cádiz, Maestro Dueñas, Enrique Galán, etcétera, etcétera. pero ¿va a la par, quiero decirte, la aparición de nuevas marchas con la aparición de nuevos valores dentro de las bandas de música? Bueno, aquí bandas de música tenemos siempre, como tú bien has dicho, los referentes. Por un lado tenemos Rota, por otro lado tenemos la banda del Puerto Santa María de Dueñas, tenemos la de Puerto Real de Pedro Álvaro Hidalgo y la de Chiclana del Maestro Montero, Enrique Montero, que también son los referentes ahora mismo. Ahora bien, este año por ejemplo tenemos la banda de Ciudad, Asociación Filarmónica Ciudad de Conil, de que este año se estrena el emprendimiento que ha sonado muy bien. Tenemos también esta de Unión Musical Santa Cecilia que acaba de aparecer con personas del conservatorio y bueno, y personas retiradas de militares y demás y bueno, que han pertenecido a Soria Nueva y demás y por otro lado que yo sepa, este año, bueno tenemos también FI Carrera este año, pero bueno, de incorporaciones tenemos esa, que se va incorporando más marchas a los repertorios y demás por parte de estas formaciones. Pues sí, este año por ejemplo hay una gran cantidad de marchas gaditanas que han vuelto a entrar otra vez de nuevo en los repertorios de bandas, no solamente de las consagradas sino que van a entrar de nuevo. Por ejemplo, la banda de la Estrella por parte de la hermandad del Eceomo se le ha pedido de que monte las marchas de su, la banda ha cedido encantada porque eso, para una banda es mejor que le pidan las marchas de su cofradía o marchas de calidad que no marchas que ellos, es que ellos no quieren tocarla, es decir, la mayoría de los músicos de esta, otra vez, otra vez, y claro, porque saben de que va en detrimento porque se está llegando a un momento ya en toda Andalucía de que se están intentando cuidar lo máximo los repertorios, se están intentando quitar esta serie de marchas que ya digo que no y bueno, se están intentando de que de alguna forma sea el repertorio perfecto o rozando a la perfección. Entonces, para los músicos, para la banda de ese músico, la banda puede bajar de categoría al tocar estas marchas que estamos hablando, va un poco, no sé si es la pregunta más o menos. Y además, llama la atención muchas veces porque es así lo ocurre y no tiene otra, pero también son muchas veces que está uno en la calle viendo una procesión en Semana Santa en Cádiz y te ves un paso de palio con una banda de música detrás, buenas bandas, por líneas generales, y ves por determinados puntos de la ciudad cómo ese paso camina a tambor y dices tú, qué desperdicio, ¿no?, de ver una buena banda de música como durante 5 o 10 minutos va a tambor cuando se podía aprovechar precisamente para tocar algún tipo de estas marchas que por el entorno de la ciudad del casco histórico de Cádiz es el complemento ideal. Efectivamente. Bueno, la banda de música tiene que tener en el transcurso del recorrido su descanso, su momento de tambor, eso no es porque los músicos necesitan descanso. Pero una media de cinturones en la calle y muchas veces ves más tambor que otra cosa. Y repetición de marcha en un mismo repertorio. Y enganchar una marcha varias veces. Claro, y bueno, y que el cargador también porque yo también he sido cargador y yo también que toquen otra vez y bueno, y bueno, y porque esta y no otra, es decir, que puede ser de la misma calidad y demás o mejor calidad y sin embargo, pero yo todavía voy a más. Yo creo que los repertorios no es solamente el montarlo diciendo en la calle nueva quiero que me toquen, sino que hay que ver también el momento en que se debe interpretar la marcha. Por ejemplo, en un sitio abierto como en la catedral no se puede meter una marcha o no se debe meter una marcha que tenga poco fuerte debajo o poca cosneta porque esa marcha se pierde. Tiene que sonar. Claro, entonces tenemos que mirar muchas cosas al hacer un repertorio. No es solamente decir, por ejemplo, madrugada Macarena en el campo del sur que yo la he escuchado el año pasado, está bien, pero no, porque no arroba la cosneta. Entonces se pierde. Esas cosas también tenemos que tenerlas en cuenta al montar el repertorio. Es otro punto de vista. En 1812 existía una parte muy importante de las hermandades en las cofradías de Cádiz. Musicalmente fue un poquito más tarde cuando comenzó a crearse y a germinar todo este patrimonio musical. Es un buen año este en el que estamos precisamente para que el concierto que tiene lugar este viernes sea el de antología de marchas. ¿Puede servir como motivo, como excusa el que estemos en el 12 para poner en valor todo esto, José Manuel? Pues por supuesto. Este año es un año muy importante para la ciudad. Bueno, en 1812 como tú bien dices no habría Semana Santa. Vale, perfecto. Estaba prohibida. Y a pesar de eso salía. Estaba prohibida desde años antes y parece que casi todo viene a raíz de las epidemias de fiebre amarilla que hubo en Cádiz. Es decir, que había un periodo de que no era seguro el que hubiera tanta gente en la calle y se intentaba de que de alguna manera pues no, el público en general no estuviera en la calle. Entonces, hasta el 1814 o 15 he visto yo que en el archivo municipal hay un documento que cita otra vez de que se pide al consistorio que se vuelva a recuperar la Semana Santa. Es decir, que hay algunos años que estamos... Recordemos que anteriormente al 12 no había bandas de música tampoco. No había nada, efectivamente. Lo que se permitía era el miserere de Salmo 50 del Obispo Escalzo y no había más nada. No se podía permitir otra cosa y el único instrumento que sonaba era el bajo que ya se perdió en su época y bueno, ahora pues tenemos la oportunidad de que este año no solamente el concierto de marchas profesionales que de alguna forma simboliza todo lo antiguo, todo lo que ha pasado por la historia de Cádiz, sino que tenemos también la Magna. Efectivamente. Y la Magna tenemos un cortejo muy importante que va a haber mucha gente en la ciudad que va a estar muy pendiente. Yo le pediría desde aquí a las hermandades a título personal de que cuidaran muy bien el aspecto musical. No se pueden traer bandas por traérsela para que acompañen los titulares porque te sale gratis. Claro. Eso te iba a decir, ¿se va a cuidar ese aspecto? No lo sé. Eso depende de las hermandades, pero ya me estoy dando cuenta yo de que hay bandas de música y demás que van a venir sin conocimiento de que la banda esté sonando bien. No lo sé, la verdad. Ojalá y que todo salga bien en la Magna, que es lo que todos deseamos simplemente por el bien de la propia Semana Santa de Cádiz y por supuesto por el bien de la ciudad puesto que después de 30 años sin una Magna en Cádiz el tenerla con motivo del Bicentenario y como tú bien decías se calcula por encima que puedan ser en torno a unas 40.000 personas que puedan venir a Cádiz el sábado concretamente de toda Andalucía y de buena parte de España para asistir a esta Magna y por eso te decía que sería importante muy importante en el que este año en Semana Santa se interpretasen marchas gaditanas que las hay y muy buenas de hace mucho tiempo y que han estado en el Archivo Histórico Municipal y que poquito a poco José Manuel Ruiz ha estado ahí investigando buceando poniéndose las manos negras del polvo del archivo buscando esos legajos donde han ido apareciendo poco a poco esas marchas ¿ha sido complicado ponerlas orquestables por así decirlo por aquello de que hay instrumentos ahora y técnicas musicales que no las había entonces? Efectivamente bueno en la parte de los arreglos bueno arreglos o pasar esas partituras antiguas a la instrumentación moderna bueno este año por ejemplo mi amigo personal Paco del Toro Zamora un compositor y músico sevillano de bueno de cierta relevancia y una persona muy conocedora de la instrumentación pues es el que me ha ayudado este año a pasar estas marchas hay instrumentos que se pierden hay marchas por ejemplo que no incorporaba todavía los saxofones que todavía en la época antes del 60 si no recuerdo mal el saxofón todavía no estaba incorporado por ejemplo los papeles de los cornetines son ahora los de trompeta y bueno hay una serie de cosas que bueno que hay que transportarla que hay que pasarla a la instrumentación de la plantilla moderna para que se pueda sonar bueno por lo menos con la instrumentación que tenemos hoy en día con la plantilla de banda que tenemos dos de las buenas de las grandes bandas de la provincia el maestro Oveña es el primer año y la banda de música el maestro Galán estos dos últimos el pasado en San Lorenzo y este año en el Falla tienen la capacidad suficiente como para instrumentalizar esas marchas y adaptarlas al siglo XXI por supuesto además como son bandas con muy buenos músicos eso no descubro yo nada son bandas que se montan son marchas que se montan al momento son marchas que no son complicadas son marchas muy fáciles lo que pasa que hay papeles que tienen gran gran importancia al flixcorno los bombardinos tiene mucho peso entonces pues claro al que lleva el papel ese pues le cuesta a lo mejor pero son marchas muy cómodas y sin mucha complicación y eso como digo lo vamos a poder escuchar el viernes pasado mañana a las nueve de la noche comenzará el concierto en el Gran Teatro Falla el concierto de la tercera antología de marchas presidenciales de Cádiz que enmarcado del ciclo de música en cuaresma de la delegación municipal de cultura y con el bueno pues es una una idea que tuvo en su momento José Manuel Ruiz aquí sentado se le propuso Antonio Castillo un hombre muy sensible a la cultura y vio efectivamente que era importantísimo poner en valor toda esa parte que ha aparecido dentro del archivo histórico municipal la cita el viernes nueve de la noche Gran Teatro Falla y las localidades que cuestan un precio simbólico yo diría que insignificante tal y como está la vida de tres euros que son yo creo que ni dos cañas me parece pero bueno dos cafés pero que por tres euros se puede asistir a un concierto que encierra que tiene muy buenas sorpresas al margen de lo que es la música profesional que yo creo que nadie se debería perder las entradas desde hoy en el Gran Teatro Falla en el horario de taquilla habitual que tiene el Teatro Falla se pueden comprar en el Bar El Cañón en concretamente has dicho también en la Cafetería Mónaco en la Cafetería Mónaco en la Cafetería del Piano el Piano también junto a la de otra exactamente y la parte de Estramburo recuerdo también el Fruto Secos Pumuki y el Café Bar Santo Tomás y además aquí no hay decir ah perdón y también están a la venta desde hace dos semanas perdón en el que Enrique Galán también hizo la gestión en Santa María lo que pasa es que ya bueno pero el mismo viernes por la mañana también se pueden comprar la iglesia de Santa María también están a la venta también están a la venta y aquí no hay esa historia de que venda anticipada tanto y después aquí vale lo mismo se compre donde se compre aunque la compre cinco minutos antes de entrar en el teatro y el sitio es bueno porque palco butaca palco y butaca se va a ver son las únicas localidades los palcos del Falla y el patio de butacas y repito tres euros para disfrutar de una noche de buena música de música de marchas antiguas y dos de ellas van a ser como decía José Manuel el CRE y si lo dice él está claro que lo sabe muchísimo mejor que yo porque es un profundo conocedor de la música profesional van a ser auténtico estreno porque no se han interpretado al menos una de ellas no se ha interpretado nunca se compuso se guardó y ahí se quedó y preparando yo me imagino que después de Semana Santa te pones a preparar el concierto el año que viene ya bueno yo tengo otra cita antes con el Consejo de Hermandades de alguna forma colaboro en la medida posible con ellos en el aspecto musical Emilio bienvenido pues vamos hemos hablado de una buena amistad y bueno hay una cita pero lo que pasa es que de momento no está aún cerrada pero creo que también va a ser otro bonito acontecimiento ¿que será cuánto? pues sobre agosto en mes de agosto lo que pasa es que de momento no está cerrado no, no está cerrado pero vamos el aspecto musical y demás ya se puede más o menos uno imaginar y es algo de exposiciones pues por ahí puede ver el tema por ahí puede ver el tema pero un poquito más adelante porque efectivamente tiene mucho que ver con una exposición que se quiere llevar a cabo que tampoco está cerrada para el mes de agosto que forma parte también del patrimonio en este caso artístico que está en varios templos de nuestra capital que falta únicamente ultimar y hasta ahí se puede leer ahí se puede leer porque son piezas algunas de ellas de un importantísimo valor ya no económico sino valor artístico el que se quiere exponer y que tiene un complemento efectivamente musical José Manuel Ruiz bueno por cierto tú tienes una página una página web donde no tienes estoy en ello pero de momento que no me da tiempo tienes un enlace precisamente de ahí una página yo he visto algo porque me suelo entrar de vez en cuando cuando puedo naturalmente donde se puede leer y se puede saber todo lo que concierne a lo que es el patrimonio musical en cuanto a marchas no estoy en ello no pero tú tienes un enlace quiero decirte yo normalmente hay una página no recuerdo el nombre exactamente patrimonio musical puede ser es que pertenezco a ella somos un grupo de personas a nivel Andalucía a nivel de España prácticamente que bueno que miramos por este tipo de música y por todo puesta en valor de todo lo bueno el patrimonio musical por eso se llama y ahí es por pues donde yo desde Cádiz otro desde Sevilla otro intentamos cada uno poner nuestro granito de arena y que todo esté para el que quiera descargar concierto visionar el año de que se hace una marcha o quien la hizo o la dedicatoria hay foros también de debate en el que se debate de todo es una página muy buena es referente a nivel Andaluz vamos de todo lo que es la música en Andalucía ¿y tu página web cuándo? pues a ver si ahora después de esto porque yo nunca paro que no paro una página web en la que José Manuel va a volcar todo el material para poder escucharlo para poder leer para poder conocer con tranquilidad y en profundidad todo lo que encierra el patrimonio musical procesional de nuestra Semana Santa de la que José Manuel es un apasionado nada más que hay que verlo y que se vuelca no solamente con este concierto con todos los conciertos con todo el mundo que le pide colaboración oye, montame un concierto tal y qué tipo de marchas podíamos escuchar y ahí está José Manuel que rápidamente lo prepara y lo monta y repito que la cita es este viernes en el Gran Teatro Falla tercera antología tercer concierto antología de marchas profesionales de Cádiz a las nueve de la noche en el Gran Teatro Falla dentro del programa Música en Cuaresma solamente tres euritos nada más una noche de viernes fantástica creo yo para poder disfrutar hombre yo pienso que sí ahí está todo todo puesto la carne está en el asador toda la carne puesta en el asador es decir yo creo que podemos disfrutar de un ratito bueno y además hay que decir que bueno que se están vendiendo en las localidades y que todo aquel que no se deprisa pues puede hay un aforo como es lógico como ocurre en las iglesias pero aquí también hay un aforo limitado y aquí en Cádiz pues al final entra todo el mundo a la bulla que eso siempre pasa siempre suele ocurrir que se forman las colas pero que se está en una buena venta de localidades y por tanto todo aquel que tenga interés yo creo que serán muchos aquí nos escuchan y nos ven también en la provincia que quiera por ejemplo bueno pues venirse a Cádiz a la falla y pasar una noche muy 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 agradable con un buen concierto lo pueden hacer como digo José Manuel enhorabuena por ese tu trabajo que llevas a cabo de forma incansable y gracias por haber estado aquí y haberte haber abierto este hueco en una mañana para ti muy complicada por el trabajo y por todo no te preocupes igualmente te digo Guillermo siempre un placer venir aquí y bueno y pues ya te veré el viernes allí que seguro que lo conducirás como siempre como todos los años lo vamos a hacer y agradezco por cierto el que hayáis confiado nuevamente en que sea yo aquí lo presenté gracias a ti muchísimas gracias las 10 de la mañana 15 minutos no lo olviden que el próximo viernes pasado mañana viernes de Dolores a las 9 de la noche en el Gran Teatro Falla tercer concierto tercera antología de marchas profesionales en la que dos marchas van a ser estreno no se han escuchado nunca y forman parte de este concierto preparado organizado y conformado por José Manuel Ruiz la banda de música municipal Maestro Galán de Rota será quien ofrezca también este año el concierto y con sorpresas que va a tener y que se desvelarán naturalmente en el Gran Teatro Falla una breve pausa y seguimos en el Gran Teatro Falla en el Gran Teatro Falla